No me digas que no me veo bien. No me digas que no me veo bien. Sin figura ya no es la de los quince, mucho menos la de una veinteañera. Ese culo se cae y esa esteta ya no se levantará más. Señora de las cuatro décadas que a veces se han ocultado. Ya detrás de esa pintura está y esa grasa domina que los aeróbicos no saben quitar. Señora, no sé que te año si no aumentas, póngale a los años que es mejor. Señora, no intentes ser una pendeja, póngale a los años que es mejor. ¿Por qué no te los queda hacer el amor? Ya no se enoja como antes, como hacía mucho más de veinte. No te lo hacía de repente. Es usted la amargada hecha mierda. Y ya no le queda juventud. Señora de las cuatro décadas, usted no debería enseñar. Su figura detrás de un escote, déjeselo a las ex y pendejas. Tenga cuidado y no quede mal. Señora de las cuatro décadas, me insiste en regresar a los treinta. Con sus cuarenta y tantos encima, ya no se quiere hacer más la vida. No sea ridícula y no mienta más. Señora, no sé que te año si no mienta, póngale a los años que es mejor. Señora, no intentes ser una pendeja, póngale a los años que es mejor. ¿Por qué no te los queda hacer el amor? Ya no se moja como antes, como hacía mucho más de veinte. No te lo hacía de repente. Es usted la amargada hecha mierda. Ya no le queda la juventud. ¿Cómo puede ser usted tan tonta y no sin ese? Si algún tipo de menos de treinta la chiera por usted. ¿Qué carajo se cree, señora? ¿Qué carajo se cree, señora? ¿Qué carajo se cree, señora? ¿Dejarte de joder? Búscate un viejo para vos. Señora, no sé que te año si no mienta, póngale a los años que es mejor. Señora, no intentes ser una pendeja, póngale a los años que es mejor. Señora, no intentes ser una pendeja, póngale a los años que es mejor. Señora, no intentes ser una pendeja, póngale a los años que es mejor.